La clínica de insuficiencia cardíaca es una clínica especializada para personas que padecen de insuficiencia cardíaca, le da educación al paciente, le dan todas las medicinas adecuadas que son muchas, le enseñan cómo tomarlas y así evitan ingresos al hospital y episodios de edema pulmonar y problemas graves de la insuficiencia cardíaca y posiblemente mejoran la sobrevida del paciente. Tenemos un equipo especializado con varias enfermeras, con el único doctor que hay aquí en el valle que es además de ser cardiólogo especializado en insuficiencia cardíaca que le puede dar todas las pautas al paciente de cómo manejarse y lo monitorear muy a menudo.